Hola gente, el día de hoy toca unboxing de algo que realmente no esperaba tener acá Que es esto Claro que me faltó espacio, así que vamos a subir esto un poco ¿Qué es esto? se preguntarán Bueno, en realidad ya saben por el título del video, o sea, es como medio obvio Pero esto es una Canvas 16, marca Huion, del año 2021 Color negro Porque el color azul no me gusta Así que vamos a sacar esto Y les aclaro el tiro Esto va a ser el puro unboxing Y el review va a venir después ¿Por qué va a venir después? Porque no creo en un review inmediato sin apenas haber probado esto Y como ahora no tengo el tiempo para ponerme a dibujar Prefiero hacer el unboxing Lo subo y después hablamos de cómo es esto Primero, gracias por escoger Huion Sí, es como lo típico Note se tiene un buen servicio Al menos a mí me han... Conmigo han tenido muy buen servicio Ah, y aclaro inmediatamente esto lo compré Igual que la... Igual que el monitor grande que tengo en Huion Lo compré No me patrocinan Huion Aunque si sigo comprando cosas Huion A este paso como que Podrían patrocinarme, digo yo Uf Como que esto no rinde mucho Necesito un... Acá tengo Algo para cortar Aunque claro que deberíamos haber visto la caja primero Como que mi entusiasmo me está jugando una mala pasión Bueno, qué gracias tiene esto Tengo que dejar de pegarle a la cámara aparte Bueno, aquí están las características Funciona con USB-C Tiene el mismo nivel de sensibilidad De presión que la 22, 22 Plus, etc 120% de SRG También soporta Tilt Que no lo ocupo jamás Aquí hay una foto de todo lo que trae El lápiz es el PW517 Que es el último que han sacado Por eso me interesó esto Y bueno, también por el USB-C Y aquí dice Cómo se puede conectar Y de hecho Si necesita un adaptador de corriente Para conectarse Lo que me jodió todos los planes Yo pensaba que no necesitaba uno Pero bueno Total Bueno, aprovecho de contarles Por qué compré esta Si tengo una 22 Y les va a sonar como Al motivo más estúpido del planeta Pero para mí es importante ¿Se han dado cuenta El nivel de frío que hace? Pero el nivel brutal de frío que hace? Bueno, para mí Que ya no estoy en mis días de juventud Bueno, no, no soy tan viejo tampoco Pero que no estoy en mis mejores días O sea, no puedo ni abrir una caja Fíjense cómo no estoy en mis mejores días Se está volviendo un poco Difícil Que estar Enfrente de un monitor Con el frío que hace Se me está volviendo muy difícil Y tengo que tener una estufa prendida Todo el tiempo Entonces yo dije O sea Si voy a estar gastando Tanta plata En luz Mejor Gasto plata en esto Me acuesto Dibujo cortado Como terrible flojo Y no tengo el problema De tener que estar gastando Tanta plata Bueno, aquí tenemos un guante Tenemos un Pañito Para limpiar Y las instrucciones Y esto no trae cides Porque ya no se están ocupando mucho Trae Igual que la otra canvas Una rosquilla Esta rosquilla la giran Y adentro trae puntitas Que yo todavía no gasto La punta De la otra Y han sido meses Trae más puntitas De regalo Que yo creo que son más Por si a uno se le pierden Honestamente Aquí trae Todos los cables Trae un montón de cables Trae un extensor Si esto es un extensor USB Esto es un cable Este es el cable triple Que es el que ocupan Para este cable fundamental También trae un USB Excelente Pensé que no lo traía Y trae un cable De USB O USB A Si, como esto viene un ángulo Si no se oye algún cable Lo siento Pero no Lo alcanzo a ver Bien, bien Este es el mismo lápiz Que Que traía la 22 Plus Un PW517 Excelente lápiz Los botones son medio malos Pero El lápiz en sí No me ha dado ningún problema Y esto hasta lo prefiero Al En estos momentos Lo estoy prefiriendo Al lápiz De la Galaxy Tab Pero la Galaxy Tab Antigua La Galaxy Tab A Estoy prefiriendo Este lápiz A ese nivel Y acá tenemos Un adaptador de corriente Que probablemente Voy a tener que reemplazar Porque no Acá no ocupamos Este tipo de adaptadores O le puedo poner un adaptador No sé Vale Me esperaba que pasara esto Sí Porque esta tabla Aprovecho de contar eso Por mientras que saco todo esto de acá La compré en el En el Prime Day Que estaba mucho más barata O sea No quedó brutal Quédó barata Pero Sí Eso es todo lo que trae No quedó brutal Quédó barata Pero Pero igual me ahorré unos Unos dolarucos Me salió como 300 dólares Más o menos No 300 y tanto 320 dólares Y Una vez pagados Los impuestos Y todas las tonteras Que uno tiene que pagar Me terminó saliendo Como 300 Sí Casi 300 justo 300 mil pesos Justo Que eso es chileno Y O sea Acá En Chile Por 300 mil pesos Me podía comprar una Bueno Me podía comprar una Huion 13 Y Me sobran como 20 lucas Y la Huion 13 Si bien Es buen O sea Es la misma tecnología Que esta en realidad Tiene un problema Para mí Que Es el tamaño Porque yo tengo Un problema Con estas cosas Que Lamentablemente Cuando uno se va Volviendo Más Más Pity Y esto va a ser Un pseudo Face reveal O fondo reveal Eh Cuando uno se va Haciendo más Más viejo Más Pity Como que 13 pulgadas Es como Tiene los Botoncitos Que es otra cosa Que también Quería probar Porque En Clip Studio Necesito Botones Merdo mucho Tiempo Sin tener Botones Y En la parte De atrás Como pueden ver Tiene el Número de serial Y no mucho más Porque se supone Que esto Debería ser Técnicamente Portátil Entonces por eso Uno tiene como Para montarlo En un En un ¿Cómo se llama esto? En un soporte De eso Ni nada Por el estilo Si hay un Un soporte Para estos Que se jubian Pero a mi No me gustó Mucho Porque vi Que era Un poco Endeable Y por lo que Leí Igual Se podía Soltar El El monitor De ahí Así que Ya buscaré Alguna solución Para tenerla Montada Cerca De De donde Pretendo Dejarla Y si Tengo Una cablería Ahí que Mejor no la vean Y ahora ¿Qué tenemos Por los lados De esto? Tenemos Dos puertos Así de simple Que son Estos dos Y Como se A lo mejor Se aconseja acá De abajo VSS Para conexión Directa Y el de arriba Es 3 en 1 Que es para El Bueno Si la conectan A un Computador Que no tenga VSS La conectan Por esto Igual Esto lo tienen Que ocupar Para el Transformador De corriente Que tengo Mis dudas Si realmente Es necesario Cuando lo pruebe Después en el video Voy a comentar Si es realmente Necesario Ahora Impresiones Como Como Preliminares Puedo decir Que se siente Sólida No se siente Como un juguete Que es algo Me preocupaba Porque es como Súper delgadita Fíjense Súper delgadita Y puedo decir Que además El tamaño Es preciso Y ojalá Que esto Pueda ser usado Sin Sin tener que Conectarlo A la corriente Porque solucionaría Todos mis problemas Honestamente Si no es así Bueno Tendré que Ocupar alargadores O algo por el estilo Pero bueno Dejo hasta aquí Este video Como dije Venía eso Venían estas cosas De acá Y Todas las otras Cosas que mostré antes Y El video De esto Lo voy a subir En Una o dos semanas Más La próxima Igual entre medio Voy a subir Otros videos Pero Es por lo que Dije antes O sea Podría Perfectamente Dar mi opinión Al tiro Pero que saco Si no tengo Real experiencia Con esto Así que bueno Será hasta una próxima Que estén Muy bien Y recuerden No siempre Vale la pena Comprar las cosas Sin probarlas Antes ¿Por qué digo esto? Porque Ahora que estoy viendo esto Me estoy preguntando Si realmente Debería haberme Comprado El 22 Plus Porque este tamaño Es preciso Pero bueno Ha sido A grabar Lo dibujé En una pantalla Tan grande Que por lo general Está aquí Pero para grabar Los videos Las saco De acá Pero eso Que estén muy bien Se los hasta una próxima Adiós Adiós